Por ello, solicito a la senadora Nubia Mayorga proceda a su lectura. El orden del día, número uno, declaración de corum, número dos, lectura y aprobación del orden del día, número tres, análisis y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior, cuatro, discusión y votación del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudio Legislativo II, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Cinco, discusión y votación del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudio Legislativo II, correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforme y adicciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal. Y por último, clausura de la reunión. Gracias, senadora secretaria. Le pido ahora que consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Consulto en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa de la Comisión de Hacienda, levantar la mano. Los que estén por la negativa, sí se aprueba el orden del día. Gracias, secretaria. Se aprueba el orden del día por unanimidad. El siguiente punto es el análisis y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. Debido a que les fue enviado con oportunidad, solicito a la Secretaría Mayorga consulte a la Asamblea si se dispensa su lectura. Consulta votación económica si se dispensa la lectura del acta de la reunión anterior celebrada el 26 de febrero de este año. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. En la Comisión de Hacienda, ambas comisiones, perdón. Los que estén por la negativa, se dispensa la lectura. Le solicito a la senadora, consulte ahora si es de aprobarse el contenido del acta de estas comisiones unidas celebrada el 26 de febrero de 2019. Consulta votación económica si se aprueba el contenido del acta de la reunión anterior de las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudio Legislativo II, celebrada el 26 de febrero. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano de las dos comisiones. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Se aprueba el contenido del acta, secretaria, presidenta. Bueno, en este momento, presidenta. Aprobado el acta de la reunión del 26 de febrero de 2019, continuamos con la discusión y votación del proyecto de dictamen que corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley orgánica del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Solicito nuevamente, secretaria Mayorga, que debido a la amplitud de la parte resolutiva del dictamen, solicite la dispensa de la lectura. Sí, están en nombre. Consulto en votación económica si se aprueba el contenido del acta de la reunión anterior de las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudio Legislativo II, celebrado el 26 de febrero. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. La dispensa. La dispensa. La dispensa de la ley. No, se me está en nombre. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano, que es la consulta que estoy consultando en votación económica si se dispensa la lectura del decreto. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Sí se dispensa la lectura, secretaria. El dictamen se encuentra a discusión. Si algún compañero legislador quisiera hacer uso de la palabra. Al no haber oradores registrados. El primer dictamen, enciende. Valsefi. ¿Va a participar, senador? Es el momento. Muchas gracias. Pues, este, el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, a pesar de que creemos que las intenciones y el reordenamiento de la iniciativa es bueno, creemos que hay algunos temas a subsanar. Y por ese motivo estaremos votando en contra del dictamen. Bueno, el primero se trata de la facultad que le dan al Banco de Bienestar a erigirse como fiduciaria para la emisión de certificados bursátiles. En el pasado hemos visto como instituciones de todos los niveles y órdenes de gobierno con esta facultad han logrado sacar de la vuelta a los candados de la deuda y emitiendo certificados bursátiles se han comprometido y muchas veces sobreendeudado instituciones y creemos que sin mecanismos o candados no debiera darse esa facultad al nuevo Banco de Bienestar. Ahora, por otro lado, esta es una duda técnica del dictamen, ya que en el artículo 17 de las tablas de los considerandos, que está en la página... Es que no viene enumerada la página, pero en los cuadros de los considerandos, artículo 17, sí se cambia la fracción tercera para que dos consejeros sean designados por el Ejecutivo. Pero, en el texto del dictamen, que es lo que vale, no viene tal modificación. Entonces, tenemos una duda en lo que se está votando, si se está modificando o no la fracción tercera del 17. De ser el caso, creemos que no es correcto que si ya de por sí el presidente nombra al director del banco, ahora el Ejecutivo, a través del presidente, va a nombrar a dos consejeros independientes, porque, pues, desnaturalizaría la figura de independiente que tienen estos consejeros. Y, por último, en un tema de forma, la iniciativa plantea que se presenta a nombre del senador Jesús Encinas en conjunto con el senador Alejandro Armenta. Y, pues, esto es imposible jurídicamente, ya que uno es propietario y otro suplente. Entonces, debería ser uno u otro que clarifiquen quiénes están presentando la iniciativa, porque de un vistazo que dimos a la Gaceta, pues, viene diferente la presentación. Entonces, por esos motivos, hasta en tanto no sean clarificados o corregidos, estaríamos votando en contra de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, senador Samuel. ¿Algún compañero, senador, quisiera hacer uso de la palabra? ¿Y aquí? Yo, senador Damián. Bueno, nada más sumarme a dos de las inquietudes presentadas, lo estábamos comentando acá. En efecto, la fracción catorce del artículo octavo, que bien valera la pena cuál es la finalidad que pudiera explicar el promovente de darle esta facultad de fiduciario en fideicomisos. Y, en efecto, también lo indebido que sería sumarle a la fracción tercera del 17 la intervención del Ejecutivo Federal. Hoy, los consejeros independientes los designan los consejeros propietarios de las series A y B. Y lo que la reforma hace es meter al Ejecutivo ahí. El Ejecutivo ya está metido en un montón de facultades, en toda la ley y en todo el banco. La figura misma, pues, su nombre lo dice, son consejeros independientes. Entonces, no parecería lo más prudente el poner ahí a la intervención del Ejecutivo. Además, simplemente, pues, señalar, creo que está dentro del marco de las decisiones de un propio gobierno, de su propia administración, pero sí señalar que queda clara de la reforma que se va a utilizar a esta instancia como la dispersora de todos los apoyos y subsidios del gobierno federal de todo tipo. El artículo séptimo, en su fracción doceava, creo que no deja lugar a dudas, dice operar, administrar, distribuir, reportar los recursos de programas sociales de dependencias y entidades de acuerdo con la normatividad aplicable, así como las reglas de operación respectivas. Es decir, reglas de operación, cualquier programa de cualquier dependencia va a bajar por aquí. Nada más que lo tengamos, digamos, en el radar, que eso es lo que la reforma está logrando. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Damián. Yo quisiera comentar que a mí me gustaría que el secretario técnico nos auxiliara con estos planteamientos que ustedes hacen para dar respuesta, pero quisiera yo decirles que ha habido algunas reuniones de trabajo entre los equipos técnicos y que de hecho hay muchísimas observaciones que traíamos diversos legisladores y que fueron recogidos en el texto del dictamen y que, pues, precisamente ese caso que usted plantea, la versión final del dictamen que votaremos elimina que los dos consejeros independientes sean designados por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de mantener el equilibrio que actualmente prevé el texto vigente. Dice, entre paréntesis, son elegidos por funcionarios de Hacienda, Economía, SADER y Banquico y personas físicas o morales mexicanas tenedoras de los certificados de aportación patrimonial. La propuesta implicaría precisamente una mayor intromisión del Ejecutivo Federal. Eso fue eliminado y yo no sé si el secretario técnico compartió el cuadro comparativo. Yo tengo aquí de manera personal, de mi equipo de trabajo, el respaldo de una serie de viñetas de todos los ajustes que fueron recogidos en el dictamen, muchos de la autoría de su servidora y que en función de eso es que el grupo parlamentario en la Comisión de Hacienda no lo vio mal. Así es, senadoras, senadores, se recibieron propuestas de las senadoras, tanto secretarias Mayorga y Minerva Hernández, se recibieron estas propuestas de cambios para insertar en el dictamen. Ese cuadro propuesto por ambas senadoras no se compartieron con los integrantes de ambas comisiones, pero estos cambios están insertos ya en el proyecto de dictamen. Respecto a lo que comentaba el senador Samuel García, respecto a la modificación de la fracción tercera del artículo 17, de igual manera como se recibieron estos comentarios de las senadoras secretarias, el efecto es que dicha fracción se quedara en términos de la ley que está actualmente vigente. Por eso es que hay esa diferencia, senador. Gracias, senadora. Es suficiente la aclaración, pero sí quiero dejar constancia que dispensamos la lectura de buena fe. Fíjense en lo que estamos diciendo, de buena fe. Hace el comentario el senador García respecto a estas inquietudes y es cuando se aclara. Lo único que estoy diciendo es que estamos sentando muy mal precedente porque estamos confiando en, circulan un texto donde no incluye ya estas modificaciones. No es responsabilidad de nosotros los senadores, es de la Secretaría Técnica. Sí, claro. Pero estamos de buena fe, no están los considerandos. Entonces, sí lo quiero dejar en constancia, no es responsabilidad de los senadores que estamos confiando en ustedes de buena fe. Y entonces al final se está aclarando. Entonces, yo nada más sí quiero dejar constancia porque los compañeros, estoy seguro de todos los partidos, estamos en la misma posición. Sí, sí quiero dejar ese reclamo enérgico porque entonces de aquí en adelante se sentará el precedente de que no vamos a dispensar lectura absolutamente de nada. Sí, gracias, senadora. Gracias a usted, senador Irán. Senadora de la Sierra. Buenos días, compañeras y compañeros senadores. Yo solicitaría que se nos distribuyera el documento antes de la votación para poderlo conocer y con muchísimo gusto estaríamos a favor de esta iniciativa siempre y cuando se nos entregue de manera inmediata copia de los cambios. Secretario Técnica, usted se encarga. El senador Samuel. Estaba la senadora también. Ah, perdón. Marta. Senadora Marta. Sí, bueno, únicamente, sí, me están informando que el dictamen no se ha remitido el día de ayer, entonces yo creo que sí solicitar que se ha remitido con mayor anticipación. Sí, yo quisiera darle la palabra al senador Samuel y quiero decir también que, bueno, la Secretaría Técnica es parte de su labor. Hoy estamos fungiendo la senadora Claudia y su servidora aquí como parte de la mesa directiva en la conducción, pero es una estricta, pues, responsabilidad del secretario técnico. Adelante, senador. Gracias. Bien, pues, después de la aclaración, pues, nos congratulamos de que no se vaya a modificar el artículo 17 para que los consejeros independientes sean independientes y no tengan, pues, subordinación al nombramiento que pone el Ejecutivo. Sin embargo, seguiremos en la posición de votar en contra, porque a nuestro juicio el hecho de que ahora el Bansefi, que ahora se va a llamar Banco de Bienestar, se le dé la facultad de operar, administrar, distribuir, dispersar los recursos destinados en subsidios y programas sujetos a reglas de operación, pues, no nos quita o no nos asegura que se le dé un manejo electoral al banco y a esos programas sociales. Incluso creemos que pone en peligro su operación, pues, Bansefi hoy en día no tiene la infraestructura para llegar a muchos municipios, sobre todo los de menores recursos. ¿Por qué le vamos a dar a este banco una centralización, posiblemente electoral, de dispersión, cuando su objeto era de infraestructura? Y por ese motivo, Movimiento Ciudadano, aún con la aclaración de los consejeros independientes, iremos en contra del dictamen. Es cuanto. Gracias, senador Samuel. ¿Algún otro compañero legislador te quiera usar la palabra? Bueno, al no haber más oradores registrados, quiero solicitar a la senadora Mayorga que consulte en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Bueno, eso ya se discutió, ¿no? ¿Sería más bien la votación ya? Consulto. Si está suficientemente discutido. Está suficientemente discutido. Le consulto a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en votación nominal si es de aprobarse el proyecto de dictamen de las comisiones. Perdón, perdón, perdón. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa, ¿se van manifestando levantando la mano? Los que estén por la negativa, el dictamen se encuentra suficientemente discutido, secretaria. Al encontrarse el dictamen discutido suficientemente, quiero solicitar nuevamente a la senadora Novia Mayorga lo someta a votación nominal de las y los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Ahora sí va. Consulto a las y a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en votación nominal si es de aprobarse el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos Segunda, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Senadora Nubia Mayorga, a favor. Senadora Minerva Hernández, a favor. Senador Ricardo Agüed, a favor. Senador José Narro. Senadora Ifiginia Martínez. Senador José Luis Pech. Senadora Rocío Abreu. Senadora Freida Maribel Villegas. A favor. Senadora Marta Cecilia Márquez. En contra. Senadora Roberto Juan Moya. Senador, perdón. Ya te estoy cambiando el género. Senadora Vanessa. No se encuentra. Senador Samuel García. Senador Juan Manuel Fósil. Senadora Sácil de León. ¿No está Sácil? Se aprueba el dictamen, secretaria. Siete a favor, dos en contra y una abstención. Gracias, senadora Mayorga. Solicito amablemente a la presidenta Analia Rivera lo someta a consideración de los y las integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Gracias, senadora. Consulto a las y los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda en votación nominal si es de aprobarse el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos Segunda correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Senadora Analia Rivera Rivera Rivera, a favor. Senador José Erandi Bermúdez Méndez. Senador Salomón Jara Cruz. Senadora Jesús Rodríguez Ramírez. Senador Joel Molina Ramírez. Senador Damián Cepeda Vidales. Senadora Nancy de la Sierra. A favor. Senador Mario Zamora. A favor. Senador. Ya, son todos. Siete a favor, uno en contra. A favor, Presidenta. Gracias, Presidenta. Ha sido aprobado el dictamen con siete a favor y uno en contra. Continuamos con la discusión y votación del proyecto de dictamen que corresponde a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Insticciones de Crédito y del Código Civil Federal. Debido a que la minuta no se encuentra en sus términos, solicito a la secretaria Nubia Mayorda de lectura a las modificaciones. Gracias, secretaria. Les pediríamos a las personas que están acompañando a los senadores si guardamos un poco de silencio. Se elimina el transitorio tercero. El transitorio cuarto se recorre y queda de la siguiente manera. Transitorio tercero. Para efectos de las cuentas a que se refiere el tercer párrafo del artículo cincuenta y nueve de la Ley de Instituciones de Crédito, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podrá incorporar las medidas y procedimientos establecidos en el cuarto párrafo del artículo ciento quince de la citada ley en relación a dichas cuentas. Muchas gracias. El dictamen se encuentra a discusión. Si algún senador o senadora desea hacer uso de la voz, sírvanse. El senador Samuel. Alguien más, si quieren, hacemos una listita. ¿Me ayuda a hacerla, senadora secretaria? El senador Samuel. Usted misma. ¿Alguien más que desee participar en este tema? Por favor En el dictamen Sí, en el dictamen Sí, es lo que leyó ¿Alguien más desea usar uso de la voz? El senador Gastelum Bueno, el senador Cepeda La senadora Martita Márquez Adelante, senador Samuel Muchas gracias Pues este, yo creo que nadie está en contra De que los jóvenes entren al sistema financiero Y pudieran tener Una inclusión financiera A ese segmento de la población Pero eso no puede ser una excepción O un obstáculo A ir en contra De todo nuestro sistema jurídico De nuestro derecho Y de Querer quebrar Pues todo el sistema de tutela De patria potestad O de representación Creemos que el dictamen A través de esta reforma Contrario a la tutela De los bienes jurídicos De los menores Pues va a poner inclusive En peligro Su misma personalidad Y sus bienes jurídicos En el caso particular La personalidad De los menores Destinatarios de esta reforma Puede verse vulnerada Al momento De que sean terceros Quienes pueden utilizar Su condición Para Otorgar Intereses ajenos Al Planteamiento De la iniciativa Tenemos cinco puntos Que queremos destacar En primer lugar Es necesario generar Candados Y límites legales A la propia normatividad Para el cumplimiento Del objetivo La desatención En estas disposiciones Puede generar Que el procedimiento Para abrir cuentas Quede viciado A como estaba Hoy la iniciativa Cualquier Mayor de edad Con malas intenciones Puede utilizar un menor Para lavar dinero Para facturar Inclusive Para hacer mal uso O indebido De los depósitos Y de las cuentas bancarias Y ni siquiera Estamos poniendo Un tope Queremos delegarle A Banxico Que el diga Cuando Como Con que Pero no ponemos En la ley Un tope De diez mil Veinte mil O si es para las becas De tres mil pesos O sea No hay Ni un requisito Ni un candado Para cuidar A nuestros menores Dos No se tocan Las medidas Que estén ligadas A la capacidad En torno a rendición De cuentas Y obligaciones En materia fiscal Si vamos a darles Atribuciones Capacidades Y obligaciones Financieras A menores Correlativamente Tienen obligaciones Fiscales Que si no se le van A dar al tutor Se le deben dar Al menor La materia fiscal No desconoce Por edad Los tributos Las ganancias Y los impuestos Y aquí pareciera Que estamos dejando Un régimen De excepción Para los jóvenes De quince Dieciocho años Que van a tener Ingresos Sin ninguna Responsabilidad fiscal Tres Y más preocupante Es que Pues prácticamente Damos el traste Con todo el sistema De representación Jurídica Del código civil De que sirve En el código civil Tener capítulos De la tutela De la representación De la patria potestad De los padres En caso que los haya Y aquí desconocemos Toda la doctrina Jurídica De los menores Inclusive Hasta suena Contradictorio Que la misma El mismo artículo Establece Artículo 59 Que las cuentas De depósito bancario Pueden ser aperturadas Para menores Siempre y cuando Sea a través De sus representantes Y luego pones Al lado una excepción Y dices Pero de quince Dieciocho no Bueno entonces ¿Por qué si emancipas A menores En unos casos Y en otros no? ¿Qué diferencia Alguien que tiene Catorce punto nueve Meses de edad A uno de dieciséis? La ley marca Precisamente Por eso Los dieciocho años Y pues obviamente El régimen transitorio No refleja La operatividad Del decreto Porque insistimos Como legisladores Creo que es muy peligroso Delegar O presentar Cláusulas Habilitantes Para que sea El ejecutivo Quien determine La limitación Los requisitos Y las condiciones Porque si esto Como un servidor Cree Es para fortalecer El programa electoral De las becas De jóvenes Pues con una señal El ejecutivo Va a decidir El monto El tope El como Y el cuando Por todo Lo anterior Es que Nuestro grupo Iría en contra De esta iniciativa Muchas gracias Gracias Senador Samuel Tiene la voz La senadora Mayorga Muchas gracias Yo coincido En todo lo que ha dicho El senador Samuel Pero aparte Hicimos un estudio Para ver La posibilidad De aprobar O no Este dictamen Con estas modificaciones En donde le quieren quitar El representante legal O el tutor Al padre A la madre O el tutor A los niños Porque todavía son niños O son adolescentes De más de 15 años Y menores de 18 años En Europa No hay un solo país Que una cuenta bancaria No tenga representante Del tutor En Estados Unidos Que es que aquí Tenemos más cerca También tienen El tutor O la tutela Los padres Nos fuimos a América Latina Venezuela También lo tiene Chile También lo tiene Perú También lo tiene Nos podemos ir Con otros países De América Latina Estamos hablando Que a nivel mundial No existe un país Que le quite La tutela A esa edad Tan delicada Y que muchos De los que estamos Aquí tenemos hijos ¿Cuál es la forma De controlar A un adolescente? Si se porta mal Le reducimos El recurso Estamos viendo Estamos viendo El tejido social Que está muy Descompuesto Y todo parte De la familia Estamos viendo Que los divorcios Cada vez son Más grandes Y que la madre Tiene que trabajar También Y que muchas veces Deja a los adolescentes Y con dinero Está bien que reciban El programa No nos oponemos Como grupo parlamentario A que reciban El programa De los tres mil Seiscientos pesos Porque va dirigido A esto A las becas De este programa Pero si tenemos Que ser conscientes En el censo En la encuesta Intercensal Que se hizo En el dos mil Quince Por el Inegi Estamos hablando De un grupo De nueve millones De jóvenes Que están En esa posibilidad De aperturar Una cuenta Y no dar cuenta Ni necesitar Al padre Para ver Que va a ser Que existe El ahorro Que bien Eso estamos Totalmente De acuerdo El grupo Parlamentario Nos oponemos Del PRI Y nos gustaría Que tomaran En cuenta Que pudiera Modificarse Este dictamen En donde Si está bien Estas modificaciones Que ya se vienen Haciendo Las instituciones Bancarias Vienen aperturando Cuentas Desde los quince Años A los jóvenes O a los adolescentes Pero que siga Quedando Que va a estar Como tutela El padre La madre O algún tutor Y eso ya existe No necesitamos Más bien No necesitamos Reformarlo Yo sí pediría Que seamos Conscientes Estamos Ante una Situación De la delincuencia Es muy fácil Que puedan A los jóvenes Vulnerable A los jóvenes Inducirlos En conductas De delincuencia Como está Nuestro país Entonces Entonces en verdad Yo lo digo Como madre Que soy Como responsable De ser senadora De la república Y a mí sí me gustaría Que si se tomara Esta decisión Yo sé Que pudiera ser Y que nos pueden Ganar en una votación Porque son mayoría Pero que le preguntaran A los padres De familia Si están de acuerdo O no con esto Vamos a crear Un caos México necesita Más educación México necesita Que nuestros Nueve millones De jóvenes Que caen en esto Tengan Siguiendo El control Y la tutela En cuanto a Estas aperturas De cuentas Muchas gracias Gracias Senadora Mayorga Tiene la voz El senador Mario Gastelum Zamora Zamora Muy rápido Zamora Gastelum Muy rápido Y para no ser reiterativo Compartimos Cada palabra Que dijo el senador Samuel García Y solo dejar claro Una cosa No confundir El interés El deseo Las ganas Que podemos tener De apoyar A nuestros jóvenes Con perder Un sistema De tutelaje Que en lugar De ayudarlos Los podría poner En gran riesgo Y solo Tomaría Dos botones De muestra Lo bien organizado Que esté el crimen Organizado Y la facilidad Para un Delito tan sencillo Como es el lavado De dinero A ver Yo vengo De Sinaloa Es un estado Que conocen bien Sería poner En altísimo riesgo Y yo pregunto A quienes somos padres Yo tengo una hija De 16 años ¿Cuál sería el problema De que para aperturar Esa cuenta Contara con la autorización Del padre La madre O el tutor Yo creo Yo creo que no sería Ningún Ningún problema Si esa cuenta Está bien dirigida Bien cuidada Y con un responsable Mayor de edad Llama la atención Que si incluso En México Consideramos Que alguien menor A los 18 años No tiene Pues no sé si llamarle La madurez suficiente Para ir a una urna Y votar ¿Cómo le vamos A dar la capacidad Para poder tener Una cuenta Sin ningún límite Para poder manejar dinero Yo creo que Debemos ser Sensatos en esto Y ojalá Que más allá De intereses Partidistas Pongamos el verdadero Interés de la juventud Y seamos responsables En esta decisión Gracias Senador Zamora Tiene la voz El senador Cepeda Yo creo que Está dicho Los argumentos La verdad Las cosas Que es el mismo Coincidente Existe por un motivo La mayoría de edad En nuestro régimen jurídico Podemos no estar de acuerdo Si no estamos de acuerdo Con ello Cambiemos El esquema De mayoría de edad Pero por una razón Es Y hay todo un marco jurídico Que deriva del mismo Y se pueden hacer Las actividades Siempre y cuando Tengan el aval Del tutor Del responsable Del mayor de edad De la familia Y me parece Y me parece que es un despropósito Disfrazado De dinero De dinero De dinero y demás Entonces De verdad Ojalá Hagan una reflexión Podamos hacer un alto En el camino Mi propuesta concreta Sería Que se detenga La votación De este dictamen Que no se vote hoy Así en concreto Lo pido Que no se vote hoy A lo mejor A lo mejor Los argumentos No se habían escuchado Siempre las comisiones Para eso son No se sienta Un triunfo Una derrota Para eso son las comisiones Son triuniones Para intercambiar Puntos de vista La propuesta concreta Es saquémoslo Dejémoslo Analicémoslo bien Veamos si le podemos Poner candados Y a lo mejor Encontramos como si Entre todos Pero propuesta concreta Que hoy no se vote Este dictamen Gracias senador Cepeda Tiene la voz La senadora Marta Márquez Y enseguida La senadora Nancy de la Sierra Muchas gracias Presidenta Secretaria En funciones de presidente Bueno En cuanto Vi el dictamen Lo que brincó A mi mente También fue el tema Lavado de dinero Pregunté Qué pasa Si un joven De Bueno Un adolescente De 15 años Interviene En lavado de dinero Me dicen Bueno Pues aplica El código Penal federal Sin embargo Aplica para El responsable De ese adolescente Entonces Pues caemos En una serie De circunstancias Que no queremos Yo concretamente Nada más Pongo este tema Pensé en eso El lavado de dinero Creo que sería riesgoso A pesar de Los argumentos Que se puedan vertir Creo que no tenemos Que abrir la puerta Y bueno Nada más Señalar Que Agradecer Veo que varios Senadores de Morena Están En este mismo sentido Con esta misma lógica Creo que Mientras haya Senadores Que aunque tengan La mayoría Atiendan Estos razonamientos Que reflexionemos Este tipo de cuestiones Creo que vamos a avanzar Muy bien en el Senado Quiero hacer el reconocimiento A esta apertura De los senadores De la bancada De Morena Gracias Gracias Senadora Martita Tiene la voz Nancy de la Sierra Gracias Secretaria Yo quisiera Compartir con ustedes Una experiencia Que me parece Fundamental en esto Si estamos de acuerdo En que el joven Beneficiario De los programas De becas Reciba Su tarjeta Y la dispersión Del recurso Sin embargo En el pasado Y les cuento La experiencia Como delegada De Prospera Este mismo apoyo Lo recibían También Los jóvenes Desde la secundaria Y el bachillerato Y algunos universitarios Y el depósito Se hacía directo A la tarjeta O al pago A la mamá Y lo que sucedía Es que el joven Ni siquiera sabía Que recibía una beca El joven No podía decidir En qué invertir Esos mil quinientos Pesos bimestrales Que estaba recibiendo Porque la mamá Porque en este país A pesar de los grandes Esfuerzos que se han hecho Es bien difícil Concientizar Que la educación Es la única Solución Para sacarnos adelante Entonces Si las mamás No comparten Información Con sus hijos No comparten Ese recurso Etiquetado Para su beca Escolar Que bueno Que podamos Permitir Que el joven Beneficiario Tenga su propia Tarjeta Que él esté enterado Y que él reciba Pero sí Con el aval De un adulto Y en ese sentido Creo que podremos Caminar Por eso Mi opinión sería Como ya lo han compartido Muchos de ustedes Que dejemos Esta comisión Abierta Que no se vote Que hagamos el análisis Y de verdad Creo que será Muy benéfico Para todos Sé que la intención Puede ser muy noble De la presentación De la iniciativa Que queremos Darle este lugar A los jóvenes Esta responsabilidad Que debieran tener Pero entonces Empecemos por cambiar La forma de educar Al seno de las familias En los colegios Y empezar Con responsabilidades Muy chiquitas Que a los 15 años Les permitan Entonces sí Tener un manejo Independiente De una cuenta bancaria Muchas gracias Gracias senadora Nancy Tiene la voz El senador Ricardo Muchas gracias Senadora Yo quiero hacer Un reconocimiento A los enlaces Aquí presentes De la Secretaría De Hacienda Y financieros En otro tiempo Sería muy difícil Y ustedes lo saben Como militantes De diferentes partidos Que se daban Instrucciones Y se hacía Lo que venía En un consenso Tal vez hasta Por cuestiones Naturales ¿No? De bancadas Hoy nos surge Una duda Sobre este tema Hemos escuchado Los comentarios De todos los compañeros Evidentemente Cuando uno Abre una cuenta En el banco Eres mayor de edad Te piden Una serie De requisitos Muy amplios La preocupación De que a menores De edades Empiecen a depositar Hasta 18 mil Pesos mensuales Promedio Yo creo que Tendríamos problemas En que los padres Puedan controlar Narcomenudeo Tendríamos un riesgo Enorme Que el crimen Organizado Pudiera tener Estos jóvenes Como un ejército Brutal De manejar recursos Sin la tutela De los papás Lo comenté Hace rato Con los compañeros Que vienen A enriquecer Este tema De la Secretaría De Hacienda Y los asuntos Financieros Creo que sería Muy bueno Como dijeron aquí Y no traiciono Mi palabra Digo las cosas Como la siento Y con la mejor Voluntad de construir Como dicen mis compañeros También de partido Que podamos Enriquecerlo No lo podemos Desechar Porque también Tiene asuntos Y puntos muy interesantes Que tenemos que Reconocer En este Dictamen Pero hay que Perfeccionarlo Y no poner en riesgo Ni a los jóvenes Ni a los padres De familia Me decían Me llamaban hace rato Abogados Que Espantados Que porque Hay temas aquí Que pueden salir De control Yo termino Solamente Aplaudiendo El manejo La transparencia Y la franqueza De mis compañeros De los que están Atrás de nuestros Compañeros Para que construyamos Este documento Como debe de ser Sería lamentable Que diputados O en este caso Nuestros senadores Contra nuestra voluntad Estuviéramos Estuviéramos Votando Asuntos Que no Consideremos Correctos Venimos aquí A construir Y no venimos A comentar Cuestiones Que pudieran ser Más graves Y que las vayamos A lamentar Yo no quiero 10 millones De muchachos O 15 De 15 años En adelante Que sean los clientes Del crimen organizado Para estar Lavando dinero Y poniendo en riesgo Inclusive En contra De los padres De familia Que pidan La tutoría De que estén Manejando dinero En las cuentas Sería muy grave Me disculpo Por si En este caso No coincidimos Soy respetuoso De los comentarios De Hacienda De los comentarios Del grupo financiero Y de mis compañeros Pues en mi cultura Muchas gracias Gracias senadora Juez Antes de darle La palabra Al senador Fósil Quisiera yo agradecer También A los compañeros De comisión Digo Sí de la Secretaría De Hacienda Y crédito público Que esta mañana Nos acompañan No los identifico Pero sé que están aquí Gracias Incluso sé que Juan Pablo Graf Noriega Titular de la unidad De banca Valores y ahorro De Hacienda Quisiera hablar Quizá terminando La ronda De participación De senadores Pudiéramos darle La voz también Tengo enseguida Registrado El senador Fósil A la senadora Freida Al senador Pech Al senador Moya Al senador Salgado Macedón Senador Fósil Sí, gracias Yo también sugiero Que se analice Con más profundidad Esta iniciativa Porque si en nuestra Constitución Se establece Que los menores De edad No son ciudadanos Que no tienen Responsabilidad De muchas de sus acciones El que les estemos Permitiendo Aperturar una cuenta Les puede meter En un mundo Muy amplio Que puede ser usado Por adultos Malintencionados Y que desafortunadamente Fíjense La delincuencia organizada Hasta en crímenes Utiliza menores de edad O sea Con más razón Van a utilizar Las cuentas De estos jovencitos Menores de edad Que no tienen Responsabilidad penal Responsabilidad De muchos tipos Entonces Debemos actuar Con mucha cautela En esta En esta medida Que si bien Está buscando Que jóvenes Que sean beneficiados De programas Puedan tener De manera directa Su Su abono A su cuenta Siempre debe haber La tutela De un adulto Yo pondría esa restricción La tutela del adulto Porque Los padres Deben ser los responsables De que estén haciendo Sus hijos Y Limitar también Que estos depósitos Que reciban Estas cuentas Solo pueden ser De instituciones públicas O transferencias Muy bien definidas Que no se puedan Depósitos en efectivo Cuestiones así Que Como decía aquí El senador Agüet Permita que la delincuencia Organizada Los utilice Para El narcomenudeo Que se pudiera prestar A este tipo de situaciones Así que Inclusive Limitar que estas tarjetas No deben ser Para consumo de alcohol Cigarros Etcétera Como ya lo establece Algunas disposiciones Esto sería mi opinión Entonces Sugeriría muy respetuosamente Que analizáramos más a fondo En esta comisión Esta iniciativa Y que Coincidiendo con las demás Opiniones de los senadores Pudiéramos hacer algo Muy positivo Para nuestro país Con una Una ley Que verdaderamente Ayude a los jóvenes Y que los limite A que Bueno Y que limite a otras personas A que no sean mal utilizados Este Este programa Gracias Gracias senador Fossi Tiene la voz el senador Fech Un comentario solamente Yo solamente quisiera yo reflexionar Y coincido con el comentario Del senador Agüet Que Me gustaría que este tipo de temas Que nos llegan Con un poco de premura Se trabajara un poco más fuerte Por la parte técnica Para que Estos temas No nos llegaran De esta forma Creo que El tema es muy valioso Es importantísimo Ver como vamos a ayudar A los jóvenes Como vamos a asegurar También que les llegue El recurso Y también Tan importante como yo Es cuidar De que esto no sea fuente De otro tema De otro De un problema más grave De manera tal Que creo que es prudente Dejar suspendido Este tema Para un análisis mejor Para enriquecerlo Y Pero no No desecharlo Porque es un tema muy valioso Que es muy importante Voy en esa dirección Tiene la voz El senador Moya Muchas gracias Muy buenos días Compañeros Compañeras senadoras Ya se ha dicho Mucho del tema En No quisiera aburrirlos Con esa misma parte Haría dos comentarios Puntuales Abrir una cuenta Para un menor Hoy Es un Tema Muy complicado En términos Administrativos En cualquier banco Y eso Tiene una razón Atrás Muy importante Una de las razones Principales Es precisamente Que estos recursos No se utilicen Para fines Poco claros En el momento Que uno Suelta esas restricciones Sin autorización Del tutor Esa Digamos Esa posibilidad Se incrementa Exponencialmente Y eso Sin duda Causa mucha Preocupación Segundo Para mí Es muy complicado Tratar de Aceptar algo Que pidieron Que revisara Hace Unas muy pocas Horas Eso Eso es imposible Requiere Por lo menos Una revisión Puntual Y una discusión Nosotros Planteamos Retirarlo Discutirlo Y retomarlo El tema De la inclusión Infranacera Es importantísimo Pero hay que hacerlo De una manera Yo creo Más ordenada Y para finalizar Un dato interesante Que Que pone en perspectiva De qué tamaño Puede ser Este problema Según la encuesta De ingreso Gasto Del INEGI Del 2018 El salario Promedio En México Es de 5 mil 420 pesos Imagínense Si de repente Un joven O un niño Sin mayor Supervisión Sin mayor Restricción Podría llegar A tener Hasta 18 mil Pesos Mensuales Es decir Casi O más del triple Digamos Que el salario Promedio En este país Bueno De ese tamaño Es esta implicación Entonces Sugiero Respetuosamente Que lo podamos Retirar Que lo podamos Discutir Con Carla Y lo retomemos Y seguro Vamos a coincidir En la mayoría De los puntos Muchísimas gracias Gracias Senador Moya Tiene la voz El senador Salgado Macedonio Muchas gracias Compañera Presidentas Pues yo también Coincido Con la mayoría De las expresiones Aquí vertidas Mire Yo me voy Enterando De esto Dicen que llegó Ayer A las 9 de la noche Y Yo creo Que necesitamos Un poquito Más de tiempo Para analizar Bien Más allá De lo que Hacienda Nos diga Pero si veo Aquí un problema Muy Muy este Muy fuerte Muy fuerte Si tomamos En cuenta El comportamiento De nuestra adolescencia O de nuestros Puberto En estos momentos En el país Efectivamente Son Rehén fácil De la delincuencia Ahí están Las cifras Pues Son jovencitos Son menores De edad Y ahora entonces Imagínense ustedes Que ya Este Dice aquí Menores de 18 años Menores de 18 años ¿Hasta qué edad? Hasta 15 Y ya van a tener Sus cuentas Bancarias ¿No? Y al ratito Bien abultadas ¿Y qué va a hacer Hacienda? ¿Y qué va a hacer Hacienda? ¿Qué va a hacer el SAT? ¿Empezar A investigar Y a llamar Y yo pregunto ¿Judicialmente ¿Se puede? ¿Se puede proceder? Claro que no Y entonces Esa es la mejor manera De infiltrar Y de meterse A lavar el dinero A mí me parece Que esto no No es lo correcto ¿No? Yo digo A reserva De escuchar Hacienda Pero yo desde ahora Yo digo Que yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo ¿Cuántos padres Saben dónde están Sus hijos? En estos momentos ¿Dónde están Nuestros hijos? Si somos irresponsables Como padres Y no tenemos Una tutela Responsable Que está comprobada Y ahora con esto Pues menos Imagínense cuánto O cuántos Van a depositar El dinero En las cuentas De los menores El lavadero Y al rato Y al rato Los menores ¿Qué culpa Tienen? Que incluso Ni sepan Que se está depositando Dinero en su cuenta Del niño Del joven Del menor Porque aquí dice Ellos no tienen Ellos no pueden Hacer depósitos Lo tienen que hacer Los este Los De la tutela O los padres Pero aparte Si saben Que quiere decir Tutela ¿No? El señor No es mi padre Pero él Generosamente Tiene mucho dinero Y me dice Félix ¿Qué te parece Que soy tu Tutor? ¿Eh? Y luego es de Monterrey Y luego bien pesudo ¿No? Se pone colorado Samuel ¿No? Y yo en la pobreza Extrema Y me dejo ¿No? Imagínense Si tiene su riesgo ¿No? Es más fácil De seducir Al joven Diciendo que se le va a abrir Una cuenta bancaria ¿No? Yo creo que Esto No No puede ser Con todo respeto Y cariño No puede ser Sin embargo Pues este Como dice el comediante Que alguien me explique ¿No? Y quizá me convenza De la bondad De esta Iniciativa Yo por ahora Diría Que es mejor Que Hagamos una reserva Presidentas Que lo mandemos A reserva ¿No? Y Demos por concluida La sesión Porque es el último punto Y ya nos vayamos A trabajar Y en una próxima Y en una próxima Que sea pronto Pues pedirle a Hacienda Que venga y que nos explique En más En más No En una próxima Que venga Que venga y nos explique Con más detalle Porque ahorita Ya nos vamos a trabajar Dije Gracias Senadores Les comento Que todavía tengo Registradas Tres participaciones Senador Pech Senador Joel Molina Y senadora Freida Maribel Yo diría que Sugiero que ahí Cerremos la ronda De participaciones Había consultado yo Al Titular De la unidad De Banca Si quería participar Había dicho que sí Luego dijo que no Ya Ah perdón Perdón Lo perdí Lo tenía Y estaríamos pues Sometiendo a consideración Sigue el senador Pech Y enseguida Mi propuesta Es de que Escucháramos Lo más importante Creo que eso Lo puede normar Un criterio Para terminar Yo estoy de acuerdo Pero no quisiera yo Limitar el uso De la voz A senador Pech Y a la senadora Freida Maribel Que se han anotado Con oportunidad Senador Pech Muy bien Yo hago el planteamiento De esta mesa Creo que el tema Es muy importante A mí no me gustaría Que se retirara Yo quisiera pedirle A la mesa Respetuosamente Si pudiéramos Dejarlo en permanente Porque es un tema Muy importante Que tiene que ver Con programas sociales Pero queremos evitar El mal uso de ellos Yo pediría Si pudiera quedar Como permanente También pediría Escuchar la parte De Hacienda En esta reunión Pero que posteriormente Ya con toda esa información Se pueda trabajar Y tan pronto Como no sea posible Nos reunamos nuevamente Para que una propuesta Enriquecida Ya quede ya planteada Gracias senador Tiene la voz La senadora Freida Maribel Y enseguida El funcionario De Hacienda Buenos días Gracias Coincido Con muchos De los comentarios Que hoy Se han vertido Por parte De distintos Senadores Y senadoras Definitivamente El tema De Pues los jóvenes De que esté La tutela De los padres Es fundamental Es un tema Este programa Es un programa Muy noble Ahí coincidimos Todos En beneficio De millones De jóvenes Que dejan Los estudios Por falta De recursos Para tener Esta beca Pero yo creo De eso Estamos conscientes Y yo si plantearía El tema De retirarlo De la De la reunión De la comisión De hoy Y replantear Otra Otra reunión De trabajo Gracias Senadora Freida Pues con esto Terminamos la ronda De participación Senatorial Le damos la voz A don Juan Pablo Graf Noriega Muy buenos días Senadoras Y senadores Muchísimas gracias Por la oportunidad De estar con ustedes Esta mañana Hemos escuchado Con muchísima atención Sus Observaciones Al proyecto De dictamen Que han formulado Observaciones Muy importantes Este proceso Que están viviendo Ustedes Y esta discusión Que están teniendo Ustedes Por primera vez De este dictamen Es lamentable Que se dé En este sentido A lo mejor Fue por la manera Como se ha funcionado En la comisión De Hacienda Del Senado Que no tuvimos Una oportunidad De explicar Con mayor claridad Todas las ventajas Del proyecto Las limitantes Que se quieren Establecer Para la operación De estas cuentas Que quedarían Establecidas A nivel de ley Pero sus características Específicas Quedarían especificadas En regulación secundaria A cargo del Banco de México Según lo hemos venido Discutiendo El proceso Que tuvimos En la Cámara De Diputados Con respecto A esta iniciativa Precisamente Por ello Tuvo mucho más Enriquecimiento De una discusión Mucho más plural De la iniciativa Tuvimos La oportunidad De exponer Frente a los diputados De la Comisión De Hacienda Primero Y después Con algunos grupos Parlamentarios Estamos en la mejor Disposición De hacerlo Quizás Lo que pasó acá Es que la Comisión De Hacienda No nos dio La oportunidad Anteriormente De presentarlo Voy a hacer Unas cinco puntos De manera general Pero con mucho gusto Acudiremos con ustedes En esta comisión En sus grupos Parlamentarios Para dar más explicación Y los detalles De esta iniciativa En primer lugar Hay que entenderla Como una iniciativa De inclusión financiera Y esto no es algo nuevo En este país Han pasado ya muchos años Y hay muchas políticas Que se han instrumentado Para la inclusión financiera Esta es una medida Adicional De inclusión financiera No es una ocurrencia De último minuto Es dentro de una política Que se viene estableciendo Desde hace ya varios años Y por diversas administraciones Y hay que entenderla así Que como ustedes han planteado Abre ciertos riesgos Claramente Porque son menores de edad ¿No? Una observación importante El derecho comparado Que hicimos nosotros Acerca de la situación En México Y la senadora Hacía algunos planteamientos Algunas comparaciones No coincidimos con ello Hay varios países En Europa Donde las cuentas A menores Se permiten Inclusive antes De los 16 años Y otros países Ciertamente En países Con sistemas Este Legales Y parecidos Al mexicano De cierto tipo De derecho Es la característica Y este podría ser El caso De muchos países De América Latina Pero la tendencia Es hacia bancarizar Cada vez más A la gente A una temprana edad Para que desde temprana edad Tengan la experiencia Del uso De recursos financieros De cuentas bancarias Que les permitan Más adelante Progresar Hacia el uso De otros productos financieros Hay riesgos Como muchos de ustedes Los apuntaron En la ley La propuesta Es no poner Muchos candados Que nos podrían Atar de manos Como los límites En monto En número de operaciones En origen De los recursos Porque si las cosas Van evolucionando Y fueran a cambiar Sería difícil Cada vez que quisiéramos Hacer cambios Cambiar la normativa De ley Entonces Por eso se propone Y como se establece Precisamente Dar facultades Al Banco de México Como se hacen Muchos otros productos De captación Y de crédito Darle a alguna Otra autoridad En este caso Del Banco de México Que determine Las características Precisas De estas cuentas Es la intención De lo que hemos venido Trabajando Esta es parte De las medidas Que anunció El Ejecutivo El 8 de enero Para mayor inclusión Financiera Para buscar La mayor penetración Del sistema financiero Esta fue una de las medidas Que se anunció En conjunto Con Banco de México Y con el Banco de México Se ha estado trabajando En ello No se trata De que sean cuentas Completamente Y limitadas En principio Serían cuentas N2 Eso quisiera decir Que los depósitos Estarían limitados A 3 mil UDIS De manera mensual Ahorita Mónica Mónica Villarreal Me va a hacer favor De darles Muy someramente Todo el régimen De prevención De lavado De dinero Que aplican Estas cuentas Los bancos Cuentan con sistemas Están regulados Y supervisados Para administrar Correctamente Los riesgos De las cuentas Bancarias No solamente Las que se proponen Sino cualquier otra Y está bien establecido Lo que son Las operaciones Inusuales Los patrones De comportamiento Inusuales Y los bancos Tendrían que reaccionar De manera inmediata Porque están regulados Y porque ellos mismos Saben que es importante La gestión del riesgo De lavado De dinero Para detener Estos Estos procesos La propuesta No es un cambio Al régimen Vigente En nuestro país De derecho tutelar Se presenta En sus términos Como una excepción Al régimen tutelar Para que los menores Puedan tener acceso A estas cuentas Pero no De ninguna manera Se pretende hacer Un cambio fundamental En el marco jurídico Al cual ustedes Han referido Entonces Por lo tanto No es correcto Decirlo Creo que Una discusión Más detallada De esto Nos podría Todos ayudar Como varios de ustedes Lo han dicho A entender Las bondades De la iniciativa Básicamente De inclusión financiera Que pueden tener Un detonante Muy importante Que las personas A una edad Más temprana Se comienzan A bancarizar Es por ello Que en la cámara Colegisladora Analizaron A bien Esta iniciativa Que tuvo Un apoyo Mayoritario De todas Las fracciones Parlamentarias Tuvo un solo Voto en contra Todas las fracciones Parlamentarias Se pronunciaron A favor De ello Yo creo que Tenemos que tener Esta discusión Agradezco Muchísimo La oportunidad De ser aquí Y si quisiera Terminar rápidamente Con la intervención De mi compañera Mónica Villarreal Que les va a hablar Muy brevemente De como los bancos Por la regulación Existente Están obligados A administrar El riesgo De lavado De dinero Y se contempla Precisamente En algunos preceptos Que se establecen aquí La cámara De diputados Añadió Un transitorio A la iniciativa Presentada por el ejecutivo Que abre la posibilidad De que el congreso Legisle en 180 días Después De aprobada La iniciativa Para ver Otro tipo De legislaciones Que se podrían Modificar Para robustecer Esta iniciativa Muchas gracias Gracias Juan Pablo Yo No vio de tiempo Es un día De sesión Yo Rogaría Muy respetuosamente Que aquí dejáramos La participación De Hacienda Porque tenemos No solo el pleno Sino otras comisiones Y quisiera Creo que ha quedado Suficientemente discutido Salvo su mejor opinión Quisiera recabar Y Esa inquietud Que plantearon Varios senadores Entre ellos Ricardo Entre ellos Freida El senador Pecha Aunque lo hizo En el sentido De declararlo En permanente Ricardo Varios de ustedes El senador Salgado De hacer Retiro De este punto Del orden del día Y en ese contexto Pediría yo A la senadora Secretaria Mayorga Se sirva Se sirva Someter Si Hay quienes piden Retiro Y hay quienes piden Declararlos En permanente Vamos a Así es Yo plantearía El retiro Y la permanencia Receso permanente De la comisión Bueno a ver Sometemos que se declare En sesión permanente De hecho no la votaremos En este momento Que ese es el fondo Senadora Quisiera Someterlo A consideración De manera Económica Sometemos En forma económica Dejar Permanente La comisión De hacienda Y la comisión De asuntos Legislativos Segunda ¿Están de acuerdo? Votación Los que estén a favor Levantar la mano Los que están Los que están en contra Abstenciones Se declara permanente Muy bien Pues con este punto Estamos terminando En este momento Declaramos un receso Muchas gracias Y solo les recuerdo A los compañeros De la comisión De hacienda Que continuamos En sesión Gracias 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 Compañeros senadores También en obvio De tiempo Quisiera yo comentarles Que estamos prácticamente Los ocho senadores Tenemos quórum Y yo quisiera Sugerirles un mecanismo Muy ágil Para que no sometiéramos A votación Cada uno de los puntos Más bien Si no tuvieran inconveniente Someter en su conjunto Los puntos de acuerdo Y preguntar Si alguien tiene observaciones En alguno Y eso reservarlos Para discusión Se ha distribuido Se ha distribuido Con oportunidad De los asuntos Que corresponden A la agenda Del día de hoy Todos ustedes Tienen el orden Del día Todos ustedes Conocen De los puntos Yo quisiera obviar La lectura Del orden del día Que quisiera obviar También La lectura De cada uno De los puntos Son 14 Y más bien Preguntaría Si están de acuerdo En obviar La lectura De todos los resolutivos Que ya lo tuvimos Con oportunidad Y de ¿Sí? Tú lo consultas Senadora Pero voy con el orden Del día ¿No? Voy con el orden El orden Obviar la lectura Del orden del día Y obviar la lectura De los resolutivos En forma económica Los que estén Por la afirmativa De obviar la lectura Del orden del día Y de cada uno De los puntos De los resolutivos Debido a que Todos ya tienen Y recibieron Con oportunidad Para poder Hacer algún comentario Los que estén A favor Quienes estén A favor De obviar la lectura De todos estos documentos Iban a manifestar La demanda De la mano Senado ¿Sí? Los que estén Por la negativa Aprobado Presidenta Muy bien Pues enseguida Consultaríamos Si de alguno De los 14 Resolutivos Si de alguno De los 14 Puntos de acuerdo Que se someten A discusión En esta sesión Algún senador O senadora Tiene reservas En alguno De ellos Tienen Debo entender Que todos Que no hay Reservas Someteríamos A votación Los 14 Dictámenes De puntos De acuerdo En los términos Sí Del contenido De los propios Resolutivos Senadora Te pido ese favor Si lo consultas Consulto En forma Económica Si es de aprobarse Los 14 Puntos Que se tuvieron Con Antelación Y sometería A votación Si es a favor Que levanten La mano Si es en contra Aprobado Presidenta Sí Solo quisiera Decir Que previo A esta votación Nuestros equipos De trabajo Y nosotros mismos Hemos estado Involucrados En reuniones Previas Donde hemos Hecho A través Del secretariado Técnico Los ajustes Correspondientes Y comentar Que el senador Samuel También dejó El sentido De su voto Favorable De manera Que estamos Votando Estos 14 Puntos De manera Unánime Y que son Puntos Que han presentado Que hemos presentado En la pluralidad Prácticamente Todos los grupos Parlamentarios Pues Se levanta La sesión Compañeros Senadores Solo les rogamos Nos obsequen Las firmas En los dictámenes Para poder Someterlos Al pleno Muchísimas Gracias 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 Gracias